Durante la reunión de seguridad con motivo del Carnaval La Paz 2024 México Fantástico, la presidenta municipal Milena Quiroga Romero señaló que este año reforzarán las acciones y el número de elementos para salvaguardar la integridad física de las familias y de los asistentes durante los eventos que se llevarán a cabo del 8 al 13 de febrero a lo largo del malecón. Tuvimos una reunión de seguridad en donde estuvo la Federación del Estado del Municipio, estuvimos viendo cómo estamos coordinándonos con las fechas en donde consideramos los días que posiblemente va a haber mayor cantidad de personas aquí, que es el sábado con Edén Muñoz, el lunes que va a estar la Banda MS y el martes que es el martes de Carnaval, domingo, lunes y martes pues es el desfile que creo que va a ser un ambiente más familiar más temprano pero el martes sí probablemente haya una gran cantidad de personas y la verdad es que el año pasado logramos que el carnaval se desarrollara en un ambiente seguro sobre todo para las mujeres, cero violencia, cero acoso, eso es algo muy importante en donde todos los elementos están sensibilizados que si cualquier mujer se acerca para pedir apoyo o denunciar pues alguna falta de respeto se va a elevar seguimiento, no se va a minimizar nada porque tenemos que estar en un ambiente seguro para todas y para todos. En esta ocasión se contará con la presencia de 257 elementos de la policía municipal, 124 personas de las áreas de protección civil municipal y estatal, así como de atención prehospitalaria y 26 bomberos, además de los cuerpos de seguridad de la Marina, Sedena y Guardia Nacional. Asimismo la alcaldesa comentó que los días sábado, lunes y martes reforzarán la protección ya que se espera mayor afluencia. La finalidad de estas acciones es proteger a los adultos mayores, mujeres, niñas y niños, así como el resto de personas que irán a disfrutar el carnaval. Quiroga Romero insistió en que se trata de una fiesta familiar en la que no se permitirán agresiones de ningún tipo y se busca evitar cualquier tipo de incidentes. Gracias. 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 Gracias.